Las puertas de tierra requieren de una intervención de urgencia que realizará el Ayuntamiento tras el informe de los técnicos de seguridad del Área Municipal de Urbanismo sobre las fisuras en los arcos. Los trabajos se activan después de dar traslado a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y no requieren ser aprobados por la Comisión Provincial de Patrimonio, aunque sí ser informados, según ha trasladado el consistorio. Recordar que la pasada semana una alerta de la policía local avisaba de posibles desprendimientos en uno de los arcos de paso de vehículos bajo la muralla. Entonces se realizó una actuación de emergencia con grúa en ambos arcos, retirándose las partes sueltas o en riesgo de desprenderse. El informe de urbanismo ha confirmado fisuras en el hormigón y riesgos de desprendimiento puntuales, señalando la alta exposición de las bóvedas al ambiente marino y a la contaminación ambiental, así como a las filtraciones del agua de lluvia desde el Paseo Superior. Según constata el documento, los daños se concentran en la zona más alta o clave de las dos bóvedas, aunque no son graves, según los técnicos municipales. Indican, sin embargo, que requieren la reparación y tratamientos oportunos del hormigón armado para evitar que se ocasione perjuicio en la estructura. Las obras de emergencia consistirán primero en una limpieza mediante chorro de arena a presión para eliminar el recubrimiento en mal estado. Después se eliminará el óxido de los elementos corroídos, se les aplicará un tratamiento anticorrosión y finalmente se reconstruirá con mortero reparador. La intervención se va a realizar con un plazo de un mes y cuenta con un presupuesto de casi 144.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento.